De horas para que salieran a expresar el dolor, también rabia, por una amiga, vecina, madre, víctima de femicidio. Norma Quiroga Zúñiga, de 44 años, murió luego que, según los primeros antecedentes, su ex pareja le disparara cuando ella salía de casa camino al trabajo por la mañana. Apareció por acá, la abrazó la vecina, la abrazó, le puso la pistola aquí, y la señora Anderijo, suéltame, el balazo le llegó por acá. Está un poquito más bajo. Triste porque uno tiene mujeres y no quiere que más. Todo ocurrió en Villa San Guillermo de Puente Alto. La víctima salió a las 7 y media de la mañana a trabajar, pero el agresor la estaba esperando. En ese momento ella fue atacada por su ex conviviente, quien le disparó con un arma de fuego, quien le causaron la muerte, dada la gravedad de las lesiones. Antecedentes preliminares de que una ex pareja de la víctima, días previos, andaba melodeando acá en el sector, pero todo eso es materia de investigación. Norma denunció tres veces a su ex pareja, en mayo de 2012, julio de 2017 y mayo de 2020, una vez por lesiones leves y dos por amenazas. El ahora principal sospechoso cuenta con 21 condenas por diferentes delitos. Siempre estaba acosando, siempre. Siempre. No sé si ese hombre nos la dejaba tranquila. Inclusive, no le digo que hubo una pelea, porque el tipo fue a meterse a la casa del pasaje. Estaban separados. Tenían una hija de 17 años en común. A pesar de las denuncias, la mujer estaba sin ningún tipo de protección. Al 8 de marzo de este año, iban siete femicidios consumados y 25 frustrados. Con la muerte de Norma, la cifra llega al octavo caso fatal. Nuestro servicio y nuestro país nuevamente estamos de luto. Hemos perdido la vida de una mujer en manos de su ex pareja, en plena vía pública. Las denuncias de las mujeres deben ser tomadas en serio y las medidas de protección deben ser responsabilidad pública. De lo contrario, es como si fuera responsabilidad de cada mujer velar por su propia seguridad. Hasta el momento, no hay detenidos. La PDI trabaja para capturar al agresor, que por el momento sería la expareja de Norma.